Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo los 10 mejores jugadores del FIFA 17 Y no es un top eh, lo dejo bien claro, los 10 mejores jugadores, no os confundáis con un top porque eso se sabrá mañana Pero lo que se sabe ya hoy oficialmente son los 10 mejores jugadores, ¿por qué? No es porque yo tenga una filtración de EA Sports importantísima ni nada por el estilo Sino que contando lo que acaba de salir, es decir los jugadores del 11 al 20, pues con los descartes que nos quedan tenemos el top 10 Los 10 mejores jugadores del FIFA, es simple Y al final del vídeo os tengo que mostrar una filtración que está circulando por Twitter que vamos, bombazo Pero antes te voy a mostrar la lista del 20 al 11 porque acaba de salir esta tarde y a lo mejor te interesa En el número 20 tenemos a Pepe, le han subido 4 de media, ni más ni menos, pero hay que decir que el ritmo le han bajado 2 puntos Pero bueno, sigue siendo un central potentísimo, 88 de media, imagínate tú, ese tío va a ser caro Por lo menos al inicio del juego Luego tenemos al Pipita y Wine, otro, otro que le han chetao, antes tenía 84 de media y ahora 88 El ritmo se lo han dejado igual pero el tiro se lo han mejorado 3 puntos, cosa que no está nada mal Atención al siguiente chavales porque tenemos a Pogba con 5 de skills Y encima le han subido 2 de media, antes tenía 86, ahora 88 y ahora está en la Premier que ya con eso pues Pogba valdrá carísimo Tampoco hay que ser científico para saber eso, pero bueno yo os lo digo ya Luego tenemos a un jugador que tenía muchas ganas de que lo subieran porque se lo merece y porque es el puto amo Antoine Griezmann con 88 de media a otro que también le han subido mucho la media y con razón En el FIFA 16 tenía 83 así que imagínate 5 puntos le han subido y el ritmo también Un puntito y el tiro se lo han subido nada más y nada menos que 4 Así que Antoine Griezmann otro que será carísimo y ojalá me toque o lo tengan o no sé Pero imagínate un Pogba, Griezmann, una híbrida ahí BBVA, Premier Aitoba Bueno, vamos a por el siguiente Vamos a ir más rápido porque si no yo os veo ya con ganas de saber los 10 mejores jugadores Tenemos a Thiago Silva, le han subido un puntito de media y sigue siendo un central chetadísimo La carta es exactamente la misma que la del FIFA 16 solo que le sube la media un punto Pero lo demás es todo igual, algo muy raro Luego tenemos a Luka Modric con 89 de media, le han subido un puntito al croata Y yo creo que este tío tendría que tener 90, yo soy del Barça pero reconozco que este entra Así que ahí tenemos a Luka Modric y después tenemos a Sergio Ramos A otro, o sea, yo no sé qué pasa que a todo el mundo le sube la media, mejor Así tenemos más chetados en el juego Sergio Ramos el año pasado tenía 88 y ahora 89 La verdad me parece una media perfecta para Ramos Luego hay otros centrales que le han subido a uno, ya lo veréis luego, que está en el top 10 Es que me hierve la sangre, luego vamos a por el top 10 Vamos con el siguiente que es Courtois 89 de media a otro que le han subido la media, esto no es novedad Y Courtois el año pasado tenía 86, esta vez tiene 89 y estará chetaísimo seguro Yo no lo quiero para mi portería Ya solo nos quedan el 12 y el 11, el 12 es para Mezutozil Mezutozil, joder, ¿qué me ha pasado ahí? Bueno, ahí tenemos a Ozil, al coco blanco, fijaos bien Es coco, pero en blanco, bueno, le han subido uno a la media y no tiene mucho ritmo Pero con la clase que tiene este Ozil ahí de MCO, es pura magia seguro ¿Qué ganas tengo de probar estos jugadores? De verdad, es que me los imagino y se me pone todo tieso Vamos con este, este, este es la polla Este mira, si los otros tengo ganas, este tengo 20 veces más de ganas de probarlo 89 de media, le han subido dos puntitos Bueno, dos puntitos, dos puntazos, el ritmo se lo han dejado igual El tiro pues le han sumado uno, pero a lo mejor todo esto es falso O sea, esto es como un global, luego en los stats in games pues tendrá más cosas Superior al del 16, pero bueno, este Kun Agüero será carísimo seguro Tú, si tienes partner, tienes Kun Agüero Si no tienes partner, no tienes Kun Agüero Tienes que tener mucha suerte para tenerlo al inicio del juego Tanto hablar, tanto hablar, me han trao sed Vamos con los 10 mejores jugadores del FIFA 17 Que es a lo que hemos venido hoy para saber qué es lo bueno Que nos trae FIFA este año Chavales, esto es 100% real Como he dicho antes, no es un top, sino que son solo los 10 mejores jugadores por descarte Es decir, ya tenemos los 40, pues los otros 10 tienen que ser estos por cojones Los voy a decir por un orden que me gusta a mí, para que no hayan peleas O sea, no voy a decirlo por la opinión mía de que creo que merezcan más o menos media Sino por el orden que me va a salir del rabo Así que empezamos por el número 10, tenemos a Robert Lewandowski Luego, voy todo seguido, ¿eh? Luego en el 9 tenemos a De Gea En el 8, a Boateng Y ese gallo Bueno, en el 7 tenemos a Zlatan Ibrahimovic En el 6, a Gareth Bale En el 5, a Neuer En el 4, a Neymar En el 3, Suárez En el 2, Cristiano Y en el 1, Leo Messi Este orden lo he dicho yo porque me sale del rabo No por nada más, porque por ejemplo he dicho a Boateng en el número 8 Y para mí, Boateng tendría que estar en el 10 ¡A la mierda! Vamos con el bombazo Bombazo que he anunciado al principio del vídeo Y que llevo diciendo entre medio Esta lista es 100% real, como he dicho Pero de media solo sé que Boateng tendrá 90 Neuer 92 Y ya está Lo demás no lo sé Pero corre un rumor muy fuerte Hoy sobre todo en Twitter Está eso que arde Porque supuestamente tenemos las medias oficiales ya de los jugadores Y por la parte de arriba Hay un terremoto Ya que Messi va a tener 93 de media Y Cristiano Ronaldo 94 Y repito, este es un rumor que corre muy fuerte por Twitter Se lo he visto decir a youtubers de españoles Y a youtubers de Inglaterra O sea, no sé A lo mejor es mentira o no sé Pero corre ese rumor Y yo os lo tenía que decir Messi de 93 Y Ronaldo de 94 La verdad, a mí me duele decir que Ronaldo es mejor que Messi Porque para mí no lo es Pero si EA opina que sí ¿Qué le vamos a hacer? Para gustos colores La verdad es que Ronaldo este año Pues ha ganado la Champions y la Eurocopa Y eso pesa Para mí dejaría a los dos en 94 Y todos contentos por este año Pero como ya sabéis Yo opino que Messi es el mejor Este rumor circula por ahí Pero a lo mejor es un troll Y es mentira Ya sabéis esto de internet Pero a lo mejor no, es real Mañana lo sabremos Luego tenemos, como he dicho Otras dos medias confirmadas Que serán Boateng de 90 Y Noyer de 92 Pues porque ha salido en el vídeo de Dedea Pues ha salido en un vídeo y ya se sabe Luego también dicen que Neymar tendrá 92 Suárez 92 Bale 90 Ibra 90 De Gea 90 Y Lewandowski 90 Mañana lo veremos todo esto Chavales, espero que os haya gustado este vídeo Dejad un like esao si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Lo tenéis ahí abajo Si está el botón en rojo Dale Y ya no estará en rojo Y estarás suscrito Sígueme por Twitter Por Insta Sígueme a todos lados Espero que os haya gustado el vídeo Como os he dicho Y nada Todo dicho Nos vemos Mira, mira, mira Voy a hacer el botella challenge Flick, flack, flop Pues no porque no hay agua No hay agua No hay agua Y no se puede quedar de pie No hay agua No hay agua